Hola buenas, soy Ouro y este va a ser mi primer vídeo comentado y vamos a jugar al Tenchu, que es un juego bastante antiguo, como se veis es del 98 Ya he jugado antes, así que tengo partida guardada aquí, y eso quizá nos facilita un poco las cosas, pero bueno, el juego está puesto en difícil, así que va a ser difícil de tal manera Bueno, no tanto, porque yo jugué mucho cuando era pequeño, entonces me lo sé de los móviles, esto es como lo he visto, ya pueden pasar 20 años, que yo me sigo acordando de memoria de cómo se juega este juego Así que vamos a ver, no sé cuál elegirme, si hay llamo Rikimaru Me gusta más Rikimaru porque pega más fuerte, pero bueno, así vamos a elegir más Rikimaru También estoy bastante más acostumbrado a jugar con Rikimaru Se ve que ya he jugado esto, pero no me pasó algo que me pasó, así que bueno, empezamos con la primera La historia no le interesa a nadie, ¿verdad? Así que la podemos quitar Vamos a coger 3 de estos, y tengo muchas pociones de vida No creo que me hagan falta, ni nada de esto en realidad Creo que me hagan falta, así que venga Vale, tenemos que matar al mercante, al mercader peligroso A ver, hay algunos controles que no me acuerdo, pero en general sí me acuerdo bastante bien del juego Es un juego muy bonito, porque tiene muchas cosas típicas japonesas de antiguas Uy, eso no me esperaba hacerlo Ahí tenemos un señor arquero Que yo creo que vamos a pasar, yo nunca paso por ahí en medio, eso es una locura, pasar por ahí en medio Tenemos a un perro, muy bonito, que vamos a montar con un shuriken de estos Lo malo de los perros es que nunca se sabe para donde van a tirar Entonces te puedes tirarle el shuriken y no darle y decir soy un fighter Pero bueno, vamos a intentar predecir hacia donde se va a mover ¿Ves? ¿Ves como no se puede saber? Ah, he fallado Lo malo es que los perros luego se comen el shuriken si lo ven, ¿sabes? Es buena estrategia, también, para matarlo Pero, a ver, te maté Lo malo es que ahora hay que ir a por el shuriken y me pueden ver Ya la acabo Ya tengo ahí un buscando de esos A ver si se descargan, porque se han puesto emboscando por la cara, porque yo no he hecho ningún ruidito ni nada Pero bueno Allí tenemos otro arche Para seguir, vamos ahora corriendo Y este tío Si, eso es, así es como fallo yo Bueno, no pasa nada Hemos arreglado el problema rápido Porque menudo faile A ver, un momentillo, que me hablan Veo, ya estamos aquí otra vez Vamos a ver Vamos a ver Uy, por allí nadie No, pues venga, tiramos corriendo Así que nos vean ¿Veis ese guardia de ahí? Ese guardia, si no lo matamos ¿Yo de qué? ¿Si te he matado? Si no lo matamos, luego sale en otro sitio Entonces... Ah, claro, por eso se había puesto Fuka Si es que... Ha sido justo en medio La verdad es que vaya tela Se pone un sitio donde vamos a ir Ah, ya me han visto No se quien, pero alguien me ha visto Me voy a hacer una bola Soy una bola, nadie puede verme Ahora mismo soy el mejor ninja del mundo Vamos a ver Vamos a hacer un salto Y... Oh... Aquí hay una para invisible, ¿verdad? Vamos por aquí Ahí tenemos otro perro Un perro bonito Los perros son fáciles de matar Por eso he cogido los shuriken Porque más o menos Sé que hay tres perros en esta fase Siempre me los cogía Venga, perrito Venga, perrito Venga, perrito Venga, perrito Pegar a los perros Para matarlos y alguna vez te... Te tienes que agachar y esperar que cuando salte Le pegase un toque Mira, se ha sentado Mira, se ha sentado Vale, perfecto Uy A ver Vamos aquí arriba Hay otro perro ahí Ese perro no me lo esperaba Vamos a ir un poco más para delante para que no me vea Hay una... Vale, este juego Puedes tener... Vale, un gato Coño, un gato Puedes tener distintos tipos de... De... De fase para que sea muy rejugable Los enemigos se posicionan en otros sitios y tal Y... Hubo una vez... Que... O sea, yo me sabía esto de memoria Porque jugué tanto de pequeño que me lo sabía absolutamente de memoria Pues hubo una vez que me pusieron a un tío donde nunca lo había visto Y fue... De estos momentos que tú dices Espera, espera, espera Cuando eres pequeño Claro Pues todo... Todo tiene que encajar perfectamente Con lo que haces De tanto jugarlo, ¿verdad? En aquella época Y fue bastante... Curioso Mira otro gato aquí adentro Esto es súper raro ¿Los gatos se pueden matar? Cállate gato ¡Que te mato, coño! Hijo puta No me te jaleo el gato Creo que los gatos cuentan como inocente Así que no lo voy a matar Pero bueno Vamos a ver Segundito Aquí está gato Quítale las manos de encima a esa moza ¿Qué? ¿Quién eres? Estoy aquí para salvaje a todas las personas inocentes que has perdido ¡Alguien, ayuda! ¡Lle! 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 No, bueno Está pegando unos gritos Que hubiese despertado A toda la gente ¡Ponamá que ha venido a este estado! ¿Qué haces? A ver... Bueno, he pausado Porque no sé por qué Hay veces que si dejo grabando mucho tiempo Pues se peta Y parece que con este Se peta un poquillo Así que... La moza quita de en medio Que si te hiero Me fode en la fase ¿Cómo quita Rikimaru? Echigoya ¿Dónde has ido? Bueno, yo he ido Echigoya Carapolla Uy, perdón No debería haber dicho eso Bueno... Que alguien ponga un petio por mí Vamos a subir ahí Eh... Aquí ni siquiera entran los guardias Están todos ahí afuera esperando Pero aquí no entran ni cristo ¡Cállate gato! ¡Hala! Ahí... Vamos a ver... Así, así... Eso es... No veis todos gritando Venga... Aquí está el oro Cuidado... Bueno... El chico ya se ha escondido Pero como... Es bastante fácil de averiguar Donde está escondido ¿Eso es otro perro? No... Eso es... Lancer... Claro... A ver... Aquí siempre hay una poti Ahí abajo hay una puerta Que hay una poción O algo... Pero bueno... De momento vamos a pasar hacia ella Porque es bastante complicado de conseguir Y... No merece la pena ¿Veis ahí la puerta? No merece la pena A no ser que... Hagamos aquí... La técnica del... Del cangrejo... Del cangrejo... Que básicamente... Consiste en tirársela encima Y presionar el cuadro... No, claro... Cuando yo soy un failure Es mejor hacerlo desde atrás... Así... Y antes de que se dé la vuelta corriendo Hay que ir corriendo Voy a mirar... Porque se dan la vuelta instantáneo O sea... Ellos dicen... No, no, no... Yo me doy la vuelta instantáneo A ver... Un poquito con otra... Uah... Otra veida... Eh... He quitado el antivirus A ver si es por eso... Que... Que se peta... El fuego... Y... Se... Ha merecido la pena... Ha merecido la pena... Este no es una copia... Y tengo a alguien mirándome... Sí... Se me ponían los pelos de punta Cuando alguien me miraba A través de las paredes... ¿Sabes? Porque es como... Espérate, espérate... ¿Vale? Eso se supone que no tiene que pasar... Así... Vamos allá... Estoy tardando bastante en pasarme esta fase... Lo siento... Hostia, chaval... Tengo aquí más peña... Vale... Pues hay que matarlo por ahí... Ah... A ver si... Vale, por eso ya vas a ir por aquí... Espera, espérate... A un momento se viene para acá... Vente, vente... No... No se viene... Allí tenemos al otro... Así que esto va a ser... Arriesgado... No, lo siguiente... Lo que vamos a hacer es irnos al otro lado... Sin que no lo vean... Y cuando se venga para acá lo matamos... Oh... Dios mío... Casi la cago... A nivel máximo... Dios mío... Pero cuánta gente... Esta fase... No voy a... Perfect... A ver... Es... No... Si... No... Bueno... Lo suyo será... A ver... Vamos a ver este por donde... Eh... Que me ve la mano... Ahí está el pringao este. ¿Se da la huerta o no se da la huerta? Si se da la huerta. Es un Traitor. Vale, pues vamos a subir arriba. Y vamos a esperarla aquí. Para que haga lo que haga. Matarla. ¿Veis el numerito no? El 80 y tal. Pues cuando está el 90 es que prácticamente lo tenemos debajo. Lo tenemos debajo. Pero como no lo veo, ahí está. Eso es que alguien nos está mirando o ha visto el cuerpo o algo y se ha ido a investigarlo. No lo hemos cagado por un segundo, vaya, porque no sé cómo lo hemos cagado. Vamos a por el otro. Que estaba aquí. Ahí está. Cuidado que te pueden ver. Los lanceros a veces van mirando para arriba. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Eres mío. Eres mío. Y ahora se me va a dar la huerta. Eso. Y ahora saltamos. Encima ahí. Casi. Casi. Acá. Casi le faltó encima a él. Bueno. Ya está. Hecha. Esta fase ya está hecha. Aquí tenemos al... Al más. Ese cree que no me iba a encontrar. Qué hombre. Bueno. Vamos a ver. Ah mira. Yo te quería que no le hay. Ahí tienes. La bomba se queda ahí. No la puedo coger, pero bueno. Es como nunca la sube, da igual. Bueno, pues a ver Gran maestro Somos unos máquinas Y eso que he tardado 12 minutos Nada más y nada menos Pero bueno Pues ya está La siguiente fase para el siguiente vídeo Pues nada, un saludo a todos Espero que os haya gustado